¡Qué linda está la mañana, hoy que ves, no vas a hablar de él! Venimos todos juntos, hoy el placer, la felicidad de él. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la piedad del bautismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, y la luz del día nos dio, levantar el mañana, y la que ya amaneció. ¡Qué linda está la mañana, hoy que tú naciste, 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 naciste. ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicidades! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicitar! ¡A ver, tómale con esta para ir a bailar yo, es película, tómale, tómale! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicitar! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicitar! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicitar! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicitar! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicitar! ¡Qué linda está la mañana, hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicitar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! No le saques Ahí va, ahí va, ahí va Bueno En tus años te encuentre muy tosos Y tranquilo su fiel corazón ¡Échale! De un recuerdo ha quedado ¡Te lo tomo! ¡Te lo tomo! ¡Te lo tomo! ¡Tus amigos, parientes, y yo! ¡Uuuh! ¡Te lo tomo! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Láquecele! ¡Láquecele! ¡Ándale, ándale, dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si mis ojos no me pierden, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. Pude una vez la ilusión de tener amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, como solita mi alma, eres la que amaba queridos, conviviste mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritarle, te quiero mujer con seguridad, por eso he leído mi voz, bendiciendo conmigo y en donde amo. Pude una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, como solita mi alma, eres la que amaba queridos, conviviste mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritarle, te quiero mujer con seguridad, por eso he leído mi voz, bendiciendo conmigo y viviendo de amor. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! O en tu día... ¡Cántame renunciación, brother! ¡Se sabe, cántame lejos de aquí! ¡Cómo a diez cuadras! ¡Cántame lejos de aquí! 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 Porque yo se los había dicho, siempre digo, cántemela. Cántesela, oigan. Tararésela, zapatela. ¡Aunque vuelan el corazón! Siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y muchas no pierden mi vida, sin ninguna condición. ¡Aunque vuelan el corazón! ¡Por la que seas feliz! ¡Y a mí es mejor tener la vida, mi poquería es para ti! ¡Felicidades! ¡Un aplauso para Margarita! ¡Un aplauso para Margarita! ¡Muchísimas gracias! Rita, gracias, de verdad. Fue algo que no me esperaba, me sorprendieron, de verdad. Gracias. Esas son las sorpresas buenas para alguien que se lo merece. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso y más! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!